¡Venga a mirar con Dios! 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 ¡Mi corazón para Nicó! ¡Muchas felicidades muchachos! Como hemos estado los ojos auxiliares de mi hermana Marco Bernice para decirles algo que escribí con mi corazón. Estoy emocionado Con Arismeldo y Ramón y su equipo consagrado está bien garantizado el éxito del Nengón La nueva generación seguirá sus enseñanzas Por eso, las esperanzas continúan multiplicando mientras sigan cosechando éxitos y bienandanzas De fiesta está la cultura tradicional campesina y su expresión más genuina nos regala su frescura Con su priminal dulzura es magistral su expresión Y aunque exista el reggaetón con sus obscenos detalles en los montes y en los valles Sigue reinando en Nengón ¡Bravo, Trope! ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡Gracias, maestro! ¡Qué privilegio!